El director de tránsito y transporte de Barranca Bermeja, Devinson Gómez Martínez, dio a conocer que se reestableció la red semafórica del sector conocido como Paso Nivel y La Porra. Esto debido al robo de cables que habían afectado el funcionamiento de estas señales de tránsito. Hemos logrado, volvimos a colocar los cables, hemos hecho un trabajo muy importante y un esfuerzo porque sabemos que esos cruces son necesarios en la ciudad para poder tener una mejor movilidad, para tener seguridad, para poder prevenir accidentes, para poder salvar vidas que es lo más importante. Debido a eso nos tocó hacer un trabajo, un esfuerzo muy grande, hemos soldado las tapas de las cajas para evitar que personas lleguen a hurtar el cable nuevamente porque ya van cuatro veces en ese sector. Devinson Gómez hace un llamado a la comunidad para que informe y ayude a cuidar la red semafórica de Barranca Bermeja. Entonces si tenemos que hacerle un llamado a toda la comunidad que nos ayuden a proteger, que nos informen, que nos llamen a nuestros teléfonos, que llamen al teléfono personal mío si es posible, de tal manera que podamos nosotros proteger y que se eviten estos hurtos. También hemos hablado con el mayor de la policía para que haga sus rondas, pero es importante que las personas del sector, los comerciantes, nos ayuden a proteger por el bien de todas las personas que transitan por ese lugar. Se espera que con estas acciones se evite el robo del cableado eléctrico de los semáforos y así evitar más inconvenientes de este tipo que afectan la movilidad en Barranca Bermeja.